Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Díe Samán de la Suerte Fantástica Díe La Culona Díe Caribeña Díe Chinoano Díe Sorteo el motilón Tarde Sorteo el motilón Tarde Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde Agradecimiento Acá JD € Gracias por ver el video.